Bienvenidos a Top Noticias. General Dynamics European Land Systems, a través de la empresa española adquirida Santa Bárbara Sistemas, SBS, presentará una versión del tanque ligero durante la próxima exposición en París Eurosatori 2022, que tendrá lugar este año y este año es del 13 al 17 de junio. El tanque se llama Ascot LT, LT es un acrónimo de tanque ligero, pero es más popular como Pizarro. Pizarro es la versión en español, Ascot es la versión de exportación. Ascot LT se puede ver en el stand de la empresa israelí Elbit Systems, como la torreta, el sistema de armas, el cañón de 105 milímetros y varios subsistemas de la torreta fabricados e integrados por la empresa israelí. Ascot es en realidad una plataforma para un vehículo blindado. En su creación participan la austríaca Esther Daimler Puch AG y la española General Dynamics Santa Bárbara Sistemas. La plataforma ya está entrando en servicio en varios países. En España se han pedido 261 unidades Ascot LT de 105 milímetros. En Reino Unido la plataforma Ascot participa en el proyecto Ajax y en Austria participa con un pedido de 12 unidades, pero bajo el nombre de ULAN. Ascot se utiliza para construir vehículos blindados, como tanques ligeros, lanzadores de misiles tierra-aire, SAM, lanzadores de misiles antitanque, transportadores de morteros, vehículos RIR, vehículos de mando y control, ambulancias, observadores de artillería y el modelo AIFV. Ascot está poco a poco rompiendo la competencia en los mercados internacionales. Aparte de España, Austria y el Reino Unido, Filipinas es el otro país que tiene un tanque ligero construido en la configuración del cliente de Ascot. Los Estados Unidos y la República Checa son clientes potenciales. En los Estados Unidos, Ascot compite por un nuevo tanque ligero para el ejército de los EU, mientras que en la República Checa se ofrece como un vehículo anfibio de combate de infantería para reemplazar al obsoleto BMP soviético. Menos 2S. En concreto para el carro ligero español, que se mostrará en París, se presentará con un cañón de 105 milímetros, pero la torreta permite la integración de un cañón de 120 milímetros también. Además de la torreta de Elbit Systems, este tanque permite la integración de varias torretas diferentes de diferentes fabricantes, como Otto Melara, Kakeril, General Dynamics y Denel Land Systems. La armadura Ascot está hecha de opciones de armadura de acero laminado para armadura reactiva explosiva. Armadura compuesta. Está propulsado por un motor diésel, que según la configuración elegida y el propósito puede proporcionar de 600 a 720 caballos, de fuerza. Las suspensiones de barra de torsión y amortiguadores rotativos de piedra fita modelos AR-01 y AR-02. Diferentes motores proporcionan diferentes velocidades máximas, pero el promedio es de hasta 72 kilómetros por hora. Suscríbete por favor, es gratis.